Tercera parte mi gente de la pesca con la boca, le voy a sacar un pez con la boca de ahí, miren los bolsillos que no tengo nada, vean, vean, me voy a quitar el poloche para que vean, miren, me quité el poloche y me fui. Mirenlo ahí que está vivo, mirenlo ahí que está vivo el pez, miren que lo voy a tirar para allá, mirenlo ahí ve, se fue, se fue el pez, ustedes vieron que se fue, a ustedes saben mi gente. Mándeme un cafecito aquí, a la orilla de la presa miren, es lo que me gusta. Miren que belleza mi gente. Así es que estamos aquí en la presa Tavera, aquí está el café, déjame ver si está subiendo, así está subiendo el café. Ay, que humo que pica. Que humo que pica. Aquí estamos mi gente, aquí estamos. Al fogón que vamos. Aquí vamos mi gente ya, rumbo a Puerto Rico, para Puerto Rico mi gente. Sí, nos vamos a Yola, nos vamos a Yola, Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico en Yola! ¡Puerto Rico en Yola! ¡Uuuu! ¡Caramba! ¡Benduela para Puerto! ¡Bendito nene! ¡Ya está allá! ¡Ya llegó! ¡Bendito nene! ¡Puerto Rico en Yola! ¡Puerto Rico en Puerto Rico! Gracias.